Música Que siempre se va poniendo, decidiéndote el rocío, decidiéndote el rocío Recalló en la madrugada, que la luna ya se siente como tierra fermentada Es un recuerdo viviente, que me visita la nostalgia No hay pena del alma mía, hay pena volverte a ver Con tus ueros y tus cielos, bailo, bailo, bailo Lo habrá de ser Música Música ¡Muscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!